Muy buenas amigos del canal. Bueno, en este caso voy a presentar dos balines, dos marcas de balines que vosotros conocéis muy bien, pero para los que empiezan están un poco despistados. Son los Norica Hammer y los Excite Hammer. Muchos pensáis que son iguales, pero no son iguales. El plomo no tiene la misma calidad, entonces unos son más caros que otros. Y aparte también, pues que el coeficiente balístico que tienen de caída no es el mismo tampoco. Bueno, lo que quiero explicaros es lo siguiente. Estos balines pesan 0,95 y mucha gente no se fija en las especificaciones de los balines estos. Estos balines, el fabricante recomienda un mínimo de energía de potencia de 16 julios y una distancia máxima de 30 metros. Perdón, 30 metros. Muchos no queráis hacer agrupaciones buenas y tiradas espectaculares a 40 o 50 metros porque no están diseñados para eso. Están diseñados para 30 metros o menos. Siempre ponen un poquito más, pero para 30 metros. Así es que yo voy a hacer la tirada para que lo veáis, la voy a hacer a 40 metros. Más de lo que dice el fabricante y veremos qué pasa. Bueno, ahora lo enseño, lo dejo aquí. Bueno, a ver si puedo quitar esto de aquí. Bueno, mirad, ahora voy a poner el nombre de cada uno que no lo he puesto. Aquí tengo la cámara preparada, bueno, el teléfono preparado y aquí los 40 metros. Yo estoy allá. Como veis, yo estoy allá. Bueno, pues vamos a empezar la tirada. Os voy a enseñar con qué carabinas lo voy a hacer. Lo voy a hacer con la gama CFX Royal. Que la tenemos aquí de madera, de cañón fijo y la gama Shadow. Las dos son cinco y medio. Esta es nueva. Prácticamente nueva, eso lo he probado yo para calibrar un poco el visor. Tendrá 20 tiros. Tiene 20 julios. Bueno, según el fabricante, 20 julios. No le he mirado en crony, pero unos 20 julios. Esta le cambiamos el muelle. Hará dos semanas. Y esta tiene, pues, unos 22 julios tiene. Aquí tenemos los balines que vamos a usar. Bueno, espero que no os habéis asustado. Ha sido una pequeña broma. Bueno, quiero deciros... Ahora luego os hablaré de los dos rifles porque tienen modificado una cosa. Y estoy súper contento. Ahora lo explicaré luego. Ahora vamos a hacer la tirada. Primero lo vamos a hacer con los excites. Yo ya los he probado. Son los que normalmente uso. Aparte de que son muy económicos, eh. Muy económicos. Y para los resorteros van muy bien. Para los PCP no lo sé porque no lo he probado en la PCP. Pero para los resorteros van muy bien. Y baratos. Bueno, ya los que pasamos de golos. Y baratos. Y baratos. Por ejemplo. De éste es un Play. Y baratos. Y baratos. Aargo. De hecho. Argo. Sepas de golos. Sepas de golos. Más. En general. De hecho. Y baratos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Haremos 5 tiros de cada. Recordad que estos balines están diseñados para 30 metros. Lo que estamos haciendo nosotros ya no cuenta. Recordad que estos balines están diseñados. Bueno, vamos a cambiar ahora. Bueno, lo diré ya. Ahora, resulta que este rifle, bueno, esta carabina, perdón. Esta carabina tiene el gatillo, no es original. Este gatillo lo fabrica. Que es espectacular el gatillo. Va súper suave y muy bien. Lo fabrica el compañero José del canal Alza y Punto. Y ya os digo, es una gozada. Es una gozada. Fabrica también para otras marcas. Pero de momento lo he hecho para esta y va de lujo, ¿eh? De lujo. Ya os digo, el gatillo no es el original. Es un artista este José, es un artista. Muchos os compráis las carabinas y el gatillo es muy duro. Y es mal para tirar, es mal. Ah, y otro detalle, que ahora os lo diré. Que le ha hecho a esta. Que es lo que hace que cambie a él. Aparte del gatillo, que lo ha mejorado muchísimo. Lo que le ha puesto ha sido un enchaquetado al muelle. Para que no tenga apenas vibraciones. Entonces, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Disparar así de gusto. Vamos ahora con los Nórica. Vamos ahora con los Nórica. Ya os digo, estos balines, los 12, son muy igualados. Son muy igualados y muy buenos. Son los que uso yo siempre en las resorteras. Aparte de lo económicos que son, claro. Están muy bien acertados. Muy bien. Están muy bien. Gracias. Quiero que sepáis que antes de empezar el vídeo, yo ya lo había calibrado, ¿eh? Pero yo lo que quería era enseñaros el tema de los balines. Lo bien que van, claro. Bueno, no sé si van 4 o 5, volveré a tirar. Bueno, ahora voy a cortar y voy a cambiar de carabina. Y de paso cambiaré las etiquetas también, esas, las cianas. Bueno, pues ya habéis visto, ¿eh? Mirad. Los excite parece que ya han ido un poquito mejor, pero han ido muy bien todos. Vamos a cambiar todo esto. Bueno, pues ahora vamos a empezar, como ya la tengo abierta, por los Norica Hummer. Quiero deciros que este gatillo sí que es el original, pero lo que pasa es que José, el chico este del canal Hace. Este punto también lo ha retocado y es súper suave, ¿eh? Súper suave también. Pero me gusta más el otro. Que el otro es fabricado por él y para mí es mejor, pero este es muy suave también. Quiero deciros que en el próximo vídeo analizaremos mejor los gatillos. Más que nada, para que sepáis lo que se pueden mejorar, ¿eh? Porque normalmente vienen las carabinas de fábrica con los gatillos muy duros. Y aunque tengan para regular algunos, siguen estando duros. Entonces, en el próximo vídeo hablaremos de los gatillos. Bueno, vamos a ver. Vuelvo a recordar que estos balines están diseñados para 30 metros y estamos disparando a 40. Más de lo que dice el fabricante. Ah, y si no lo he dicho, pesan 0.95 los dos. PASTE 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 ¡Suscríbete! Bueno, vamos a cambiar a los escites. ¡Suscríbete! 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 Ya no sé si llevo 4 o 5. Ya estamos. Lo voy a hacer. Bueno, pues ya lo habéis visto. Bueno, aquí tenéis los escites, Hamer. Han ido bastante bien. Los sonóricas no han ido tan bien porque cada cañón quiere una cosa pero no han ido mal tampoco. Bueno, pues ya habéis visto cómo van estas dos marcas de balines económicos con los resorteros. Yo estoy muy contento con ellos. Ahora, a vosotros, cada uno, si lo queréis probar en vuestras carabinas, seguirán unos de otros porque ya habéis visto que de la Gamma Shadow a la Gamma CPX, pues se van un poco también. Pero depende de cada cañón. Ahora, por ejemplo, podéis probar con la misma arma y no pueden ir igual. ¿Por qué? Pues porque cada cañón es un mundo. Pero bueno, quiero deciros que normalmente estos de cañón fijo, como esta, como la CFR Royal, son más precisas que las otras, que las de quiebre normal. Como la Gamma Shadow. Pero en fin, van muy bien, eh. Van muy bien. Y sobre el tema de los gatillos, pues ya os digo, esta tiene el gatillo original pero mejorado. Y va muy bien, muy bien. Pero esta, esta, el gatillo ya no es el original. Es el fabricado por José, del canal Alce y Punto. Entonces, en el próximo vídeo ya hablaremos de todo lo que le ha hecho y la mejora. Porque es espectacular, eh. Es espectacular. Mirad que yo he probado resorteras con gatillos bien y mal. Pero esto es una pasada, es una gozada. Y nada amigos, esto ha sido todo. Os espero ver en el próximo vídeo y que os haya gustado el de hoy. No olvidéis suscribiros al canal, compartir, que es muy importante. Y dejar algo en los comentarios, lo que queráis, que es muy importante también. Y darle like. Bueno, hasta pronto. abono en los comentarios,all, un comentario. Y ya está.